En los últimos días ha circulado en redes sociales un video donde queda en evidencia el deterioro de algunas unidades del transporte público de El Salvador. Desde el año 2015, el viceministerio de Transporte autorizó el cobro de 35 centavos de dólar a las rutas que renovaran el 35% de su flota. Pero, ¿qué tanto están cumpliendo este acuerdo los transportistas? Nosotros estamos muy conscientes que el actual sistema de transporte público nos reúne las condiciones mínimas dignas para el usuario que son la mayoría de los ciudadanos salvadoreños que se movilizan todos los días en el transporte público. Las rutas autorizadas con el cobro de los 35 centavos deben cumplir con requisitos como que las unidades sean cómodas y modernas, tener aire acondicionado, contar con espacios adecuados para personas con discapacidades, cámaras de videovigilancia, además de contar con motoristas capacitados y uniformados. Entonces queremos pedirle al viceministerio de Transporte que haga una auditoría, que haga una verificación expedita en cada una de estas unidades del transporte público, a fin de que si van a seguir cobrando esa tarifa de 35 centavos, pues que ofrezcan lo que prometieron, de lo contrario que esas mismas unidades cobren lo que valga la redundancia, cobran el resto de unidades del transporte público. Ante esto, el diputado David Reyes ha solicitado que se emita un dictamen recomendable para que el Ministerio de Transporte verifique que cada una de las unidades dé cumplimiento a las condiciones mínimas requeridas para cobrar la tarifa de 35 centavos. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.